Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte en este nuevo sorteo de Al Fin Le H1T, número ochocientos ochenta. En este día, miércoles, uno de febrero de dos mil veintitrés, en que saludamos a nuestra notaria, señora Mariana Abuter Gámez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo número ochocientos ochenta, ¿Correcto? El monto está ahí en pantalla, son mil setecientos cincuenta y siete millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien, comenzamos, señora Mariana, le invito a tomar la ubicación. A las veintitrés horas con un minuto comenzamos, pero antes algo importante, les invitamos a conocer las distintas iniciativas de juego responsable, donde sección exclusiva de nuestro sitio web lotería punto CL. Ahora sí, comenzamos veintitrés horas con un minuto, nos vamos entonces con el pozo millonario, atención al monto, setenta y siete millones de pesos pueden ser suyos, que le vaya muy bien. Muy bien. La primera balota es la número trece. La siguiente, por ahí viene, ahí la vemos la número dieciocho. Uno. diecisiete. La quinta balota es la número diecinueve. Buscamos ya la penúltima balota del pozo millonario. Ahí está la balota número seis y nos vamos a buscar la última balota. La última es la número veinticuatro. Estamos listos, tenemos siete números ganadores, por cierto, los reiteramos. Trece, dieciocho, uno, diecisiete, diecinueve, seis y número veinticuatro. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte, que le vaya muy bien. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta categoría pozo millonario. Y usted sabe que puede ser el uno, el dos o el tres. Este número que nos puede hacer gritar al fin la chunte. Balota número uno. Uno, el número de la suerte de este pozo millonario. Arrancando así nuestro sorteo de esta noche que continúa con los sueldazos. Sueldazos millonarios. Dos millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. Uno, cinco, diez y hasta veinte años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de dos millones de pesos. Todos los meses por un año. Mucha suerte. Y le vaya muy bien. Nos sumamos a este deseo de buena suerte. Comenzamos a las veintitrés horas con tres minutos. Vamos con nuestra primera extracción que es oficial. La primera balota la vemos ahí. Número diecisiete. Número catorce. balota número tres. Número seis. Número nueve. Buscamos la penúltima balota de esta primera extracción. Viene la número trece. Atentas y atentos. Última balota. La última. Ahí está la número cuatro y estamos listos. Ya tenemos los siete números ganadores, Ebolín. Vamos entonces con el recuento. Diecisiete, catorce, tres, seis, nueve, trece, y número cuatro. Y bien, nos vamos ahora con las promocionales. Son cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas. Al fin, le hace un té. Puede ser. Ojalá que le vaya muy bien. Segunda extracción se inicia con la balota número cuatro. La siguiente es la número veinte. veinticuatro. Número tres. Diez. La siguiente, la penúltima es la número trece. Ojo, nos vamos a buscar la última balota de esta segunda extracción promocional. Ahí viene la número veintisiete. Estamos listos. Muy bien, tenemos los siete números ganadores, Ebolín. Los reiteramos. Cuatro, veinte, veinticuatro, tres, diez, trece, y número veintisiete. Pasamos a la tercera extracción también promocional de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Activamos la tómbola, le decimos mucha suerte, y comenzamos con la balota número cuatro. Veintinueve. La siguiente es la número veintidós. Balota número doce. Veinte. Veintinueve. 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 Penúltima balota. Número catorce. Y nos vamos a buscar la última balota de esta tercera extracción promocional. ¿Cuál será esta última balota? Ahí está la número dieciocho. Estamos listos. Ebolín Martínez. Vamos entonces a reiterar los números ganadores. Cuatro, veintinueve, veintidós, doce, veinte, catorce, y número dieciocho. Pasamos a la cuarta extracción, la penúltima de esta primera categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Primera balota. Número siete. Veintisiete. Veintiséis. La siguiente. Veintiséis. Número cuatro. La que sigue es la balota número 9. La penúltima es la número 30. Y nos vamos a buscar la última balota de esta cuarta extracción promocional. Ahí viene la número 10. Estamos listos. Hay 7 números ganadores. Los reiteramos. Son los siguientes. 7, 27, 26, 4, 9, 30 y número 10. Y pasamos a la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Activamos la tómbola. Le decimos como siempre mucha suerte. Y comienza esta quinta y última extracción con la balota 27. Número 20. La siguiente balota es... Ahí viene la número 12. La siguiente. 9. 21. La siguiente, número 11, la penúltima Y nos vamos a buscar la última Estamos en la quinta y última extracción promocional Ahí está, la última es la número 30 Tenemos los 7 números ganadores Ebrin Martínez, los reiteramos 27, 20, 12, 9, 21, 11 y número 30 Muy bien, seguimos avanzando Son las 23 horas con 9 minutos El momento de pasar a nuestro siguiente sueldazo Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos Puede ser suyo todos los meses por 5 años Tiene 5 posibilidades de ganar Y agregamos el número de la suerte Que le vaya muy bien, vamos a comenzar entonces Las balotas ya están en la tómbola La activamos de inmediato Le decimos también mucha suerte Comienza la primera extracción que es oficial Exactamente a las 23 horas con 10 minutos Primera balota, número 30 1 21 Siguiente balota Número 23 18 Buscamos ya la penúltima balota Es la número 20 Atentas y atentos Última balota de esta primera extracción Oficial Se viene la número 28 Y estamos listos Tenemos los 7 números ganadores Evelyn Comenzamos entonces con el recuento 30 1 21 23 18 20 Y número 28 Y estamos listos ya para comenzar a buscar Nuestro primer número de la suerte Vamos a ver entonces ¿Cuál será nuestro número de la suerte En esta primera extracción Oficial de nuestra categoría Sueltazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años A ver si esta noche podemos gritar Al fin la chunte Balota número 2 2 El número de la suerte De esta primera extracción Que es oficial Seguimos ahora con las promocionales Cuatro nuevas oportunidades Para llevarnos este sueldazo De 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Comienza la segunda extracción Con la balota Número 30 Y la siguiente 14 Número Número 26 17 Siguiente balota Viene la número 16 Buscamos ya la penúltima balota De esta segunda extracción Y corresponde A la número 15 Atentas y atentos Última balota Ahí está La última es la balota Número 19 Tenemos los 7 números ganadores Que por cierto Vamos a reiterar De inmediato 30 14 26 17 16 15 Y número 19 Y que le vaya muy bien ahora Con nuestro segundo Número de la suerte Solo falta conocer Número de la suerte Y lo tenemos inmediatamente Balota número 1 1 El número de la suerte De esta segunda extracción Que es promocional Avanzamos Tercera extracción También promocional En esta segunda categoría De sueldazo Que le vaya muy bien Activamos la tombla Y comenzamos Con la balota 21 La siguiente Número 4 1 Siguiente balota Número 3 28 28 Penúltima balota Esta penúltima es La número Ahí la vemos La número 14 Atentas y atentos Buscamos la última balota De esta tercera extracción Promocional Ahí está La última es La balota Número 11 Tenemos los 7 números ganadores Vamos de inmediato Entonces Sebrin con el recuento 21 4 1 3 28 14 Y número 11 ¿Cuál será el número De la suerte? Lo vemos De inmediato Y usted sabe Y usted sabe que puede ser El 1 El 2 O el 3 Nuestro número De la suerte En esta tercera extracción De un total de 5 extracciones En esta categoría Balota número 2 2 El número de la suerte De esta tercera extracción Promocional Avanzamos A la cuarta Y penúltima extracción De esta segunda categoría De sueldazo Que le vaya muy bien Mucha suerte Activamos la tómbola Y comenzamos Con la balota Ahí la vemos 16 Número 19 Balota número 30 La siguiente es La número 28 Buscamos La quinta balota De esta cuarta extracción Número 9 Penúltima balota 7 Y la última es Por ahí viene La última balota Ahí la vemos La número 24 Estamos listos Evelyn Martínez Vamos entonces Con el recuento 16 19 30 28 9 7 Y número 24 Y ahora Tenemos que ayuntarle Al número De la suerte Ya estamos en la cuarta Y penúltima extracción De nuestra categoría Sueldazo Por 5 Años Y ahora solo falta Achuntarle a este Número de la suerte Que puede ser el 1 El 2 O el 3 Y en esta ocasión Es la balota Número 1 1 El número de la suerte De esta cuarta Y penúltima extracción Promocional Avanzamos a la quinta Y última extracción De esta categoría Sueldazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 5 años Que le vaya muy bien Comenzamos Primera balota 22 La siguiente 27 Y ahora La tercera balota La número 28 Número 15 20 20 Penúltima balota 7 Y nos vamos a buscar La última balota Estamos en la quinta Y última extracción Promocional Ahí viene La última Es la balota Número 30 Tenemos los números ganadores 7 en total Evelyn Martínez Los reiteramos 22 27 28 15 20 7 Y número 30 Y que le vaya muy bien Ahora vamos a buscar El número El número El número de la suerte Buscamos entonces Nuestro número de la suerte Y también aprovechamos De recordarle Que siempre debe jugar Por entretención Vamos a ver ahora Cuál será el número De la suerte En esta quinta Y última extracción De nuestra categoría De nuestra categoría Sueldazo Dos millones de pesos Todos los meses Por cinco años Buscamos y esperamos Entonces Nuestro número de la suerte Y ya lo tenemos Balota número 3 Número 3 El número de la suerte De esta quinta Y última extracción Y estamos listos ya Para pasar A nuestro siguiente Sueldazo Cuéntanos Evelyn Ahora este sueldazo De dos millones de pesos Puede ser suyo Todos los meses Por diez años Tiene dos posibilidades De ganar Mucha suerte Que le vaya muy bien Nos sumamos a este deseo De buena suerte Y a las 23 horas Con 19 minutos Comenzamos Activamos la tómbola Y se viene ya La primera balota De esta primera extracción Oficial Número 1 18 Balota número 3 La siguiente 22 11 23 23 Atentas Atentos Última balota De esta primera extracción Oficial La número 21 Muy bien Estamos listos Evelyn Vamos con el recuento Números Ganadores 1 18 3 22 11 23 Y número 21 Y estamos listos Ya para comenzar A buscar Nuestro primer Número de la suerte En esta categoría Solo falta conocer Nuestro número De la suerte En esta primera Extracción Oficial De nuestra categoría Sueltazo Dos millones de pesos Todos los meses Por diez años Balota número 1 1 El número De la suerte De esta primera Extracción oficial Avanzamos A la segunda Y última extracción La promocional De esta categoría Que le vaya muy bien Activamos la tómbola Y se viene La primera Balota Ahí la vemos Número 19 Balota número 13 29 29 Número 6 25 Penúltima balota Segunda extracción Número 7 Número 7 Y nos vamos a buscar La última balota De esta segunda extracción Promocional ¿Cuál será esta última balota? Ahí la vemos La número 16 Estamos listos Hay siete números Que son los ganadores Y que por cierto Reiteramos 19 13 29 6 25 7 Y número 16 Y nos está esperando Ahí en la tombra De al ladito El número De la suerte Vamos a ver Cuál será nuestro Número de la suerte En esta segunda Y última extracción De nuestra categoría Sueldazo Por 10 Años A ver si esta noche Podemos gritar Al fin Le ha hecho un té Y llevarnos Este tremendo Sueldazo De 2 millones De pesos Todos los meses Por 10 años Balota número 1 1 El número De la suerte De esta segunda Extracción Promocional Y estamos listos Ya para pasar Evelyn Cuéntanos A nuestro Último Sueldazo Ponga mucha Atención Porque ahora Este sueldazo De 2 millones De pesos Puede ser suyo Todos los meses Por 20 años Única extracción Le deseamos Mucha suerte Y le vaya muy bien A las 23 con 22 Comenzamos Balotas en la tómbola La activamos Le decimos también Mucha suerte Y nos vamos entonces Con esta única extracción Que se inicia Con la balota 19 25 25 28 Número 30 Balota número 7 Buscamos la penúltima Balota Y esta penúltima Es la número 2 Atentas Atentos Se viene el último número ¿Cuál será? Número 14 Estamos listos Con los 7 números ganadores Los reiteramos Atención 19 25 28 30 7 2 Y número 14 Bien Cuéntanos ahora Evelyn ¿Qué hacemos? Ahora cruzamos los dedos Para chuntarle a nuestro Número de la suerte En esta única extracción De nuestra categoría Sueltazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 20 años Buscamos y esperamos Número de la suerte Vamos a ver Si es el 1, el 2 o el 3 Atención Balota número 1 1 El número de la suerte De esta única extracción Con la cual Estimados amigas Estimados amigos Estamos llegando ya Al final De nuestro sorteo De esta noche Esperamos que le haya ido Muy bien Y le recordamos Que cualquier información Adicional que necesite O para jugar online No dude en ingresar A nuestro sitio www.lotteria.cl Además les recordamos Que pueden revisar Los videos de los sorteos En www.sorteosenvivo.cl Y en el canal de YouTube De Lotería de Concepción Estimadas amigas Estimados amigos Estamos llegando Hacia el final De nuestro sorteo Número 880 De Alfil de H1T De Lotería Correspondiente a este día Miércoles 1 de febrero De 2023 Esta noche Con nuestra notaria Señora Mariana A las 23 con 25 minutos Nos vamos Que estén muy bien Buenas noches Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video.